Hola amigas y amigos, les saluda Mauricio Lafita, director del Museo Descubre, y hoy quiero hacerles la gran invitación a que todos los niños puedan venir a disfrutar de este curso de verano, que será del 24 de julio al 18 de agosto, donde podrán pasar unas increíbles vacaciones disfrutando y aprendiendo de ciencia, tecnología e innovación de una manera muy divertida. Los esperamos aquí en el Museo Descubre. ¡Gracias!